Escuchemos con atención la reflexión del Padre Goyo Valenzuela en una fecha muy especial. Celebramos dos fiestas. Este fin de semana, el primero, la fiesta de la oración por la santificación del pueblo argentino, el Día de Todos los Santos, el primero de noviembre. ¿Y qué significa para la Iglesia el Día de Todos los Santos? Es el día en que la Iglesia celebra con alegría a aquellos cristianos, hombres, mujeres y niños que ya alcanzaron esa felicidad eterna. Esa alegría de la que vamos a ser testigos muy dentro de poco tiempo, sabiendo que va a ser proclamado, si Dios quiere, el Beato Juan Pablo II, va a ser llevado a los altares, como también en su momento va a ser el Papa Juan XXIII. Entonces, el Día de Todos los Santos es un día maravilloso para la Iglesia, porque es el día en que recordamos aquello que ya está en la Ciudad Santa, aquel estado de vida que quizás nos cuesta creer, nos cuesta entender, pero es la meta final de todos los hombres y mujeres. Ser santos es seguir el camino de Dios, es alcanzar esa salvación. Ahora bien, ¿solamente un católico puede ser santo? Considero que cualquier persona que obra el bien, que obra bien, y que se preocupa sin conocer a Jesús de amar al prójimo, es una persona santa. Mahatma Gandhi decía, por ejemplo, Yo creo en Cristo y no en los cristianos, porque él veía que quizás faltaba un poco de testimonio. Y así como él, yo considero que hay muchas personas que, aunque no han sido católicas, pueden seguramente y de hecho que están junto a Dios viviendo esa santidad. Por eso la Iglesia nos invitaba a que el primero de noviembre celebrábamos este día y rezáramos por todos los santos. Como así también celebramos este 2 de noviembre, el día de todos los difuntos. Y recordamos con cariño, con amor, a todas las personas que ocuparon un lugar muy grande en nuestros corazones. Entonces, no te olvides de rezar este fin de semana y pedirle a la Virgen María que llene tu corazón, que se produjo un vacío, que llene de fe, de esperanza. Es un misterio el momento en que Dios nos llama a este mundo. Pero ese misterio hay que transformarlo en un camino de esperanza hacia el encuentro definitivo con Jesús. Que el día 2 de noviembre no sea un día de dolor, sino un día que celebremos con esperanza, ¿no es cierto? Ese paso a la otra vida. Entonces, en este 2 de noviembre tengo presente a todas las personas, ¿no es cierto? Que han dejado un lugar muy grande en nuestros corazones. A los chicos fallecidos, cuyos padres vienen a misa, a esta parroquia, que forman el Grupo Renacer. A tantas madres, padres, jóvenes que he conocido. A tantas personas que en este poco tiempo han partido esta tierra. A quienes yo les pido que intercedan ante el Señor para que nosotros aceptemos con esperanza ese misterioso paso de esta vida a la vida eterna. Por eso yo preparé esta oración, para que el Señor nos conceda esa paz del Espíritu. Señor Jesús, por tu aceptación voluntaria de los sufrimientos en la cruz y por tu resurrección, trajiste la paz al mundo. Que tu paz permanezca en mí, para que por los signos de tu paz todos sepan que eres el Hijo de Dios. Que mi espíritu descanse solo en ti, en quien pueda encontrar la verdadera paz. Concédeme, Señor, la gracia de poder encontrar siempre mi alegría y mi felicidad en ti y así vencer todos los pensamientos deprimentes y angustiosos. Confiado en tu bondad y misericordia, creo que tú estás siempre a mi lado. Concédeme la gracia de perseverar con mi fe y permanecer en tu amor. Amén. A nuestros hermanos dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que su alma y las almas de todos nuestros hermanos que ya han partido esta tierra por tu misericordia descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.